¡Scarlett! 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 ¡Mi niña! ¿Qué te pasó? Oye, de verdad que si yo te quería decir algo, yo estoy harto de venir todos los días aquí al parque, a ver si veo el tipo y nunca lo vemos, tenemos un mes consecutivo viniendo, y nada de nada. Explícame. Es mejor que te hablo mucho conmigo, ¿sabes por qué? ¿Cómo tú vas a estar cansado de resolver cosas que son con tu hija? Tú estás loco, eh? Dime. Dime si tú estás loco, si tú no entiendes. Mira, acabamos de hacer el ayuntamiento para conseguir la foto, ya tenemos la foto, y ahora tú te quieres cansar. Dime si te quieres cansar porque hay alguien que resuelva que si no, para nada. Tú lo que estás loca, es verdad, porque ya lo notificamos a la justicia, hicimos un par de papeles por ahí, buscando fotos del tipo, y ya por fin encontramos algo de evidencia, y mira, y todavía tú sigue así. Tú piensas que es fácil para mí, de verdad que sí. Ella cree que es fácil. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Es que no lo puedo contar así. Si no nos cuentas, no te podemos ayudar, porque dime, para eso estamos los amigos, dime a mí que lo que te pasa. Claro que sí. Tú siempre estás ahí conmigo. Siempre estás ahí conmigo. Siempre estás ahí conmigo. Siempre estás ahí conmigo. Claro que sí. En serio, cuento contigo. Claro que sí. Si yo cuento contigo, yo creo que tú me apoyas en todo lo que te voy a decir. Claro que te voy a apoyar. Claro que sí. Para eso estamos los amigos. Dime a mí que lo que te pasa. Tú sabes que es lo que le pasa a mi niña. Sí, claro. Tú sabes que yo estoy cansada de ir a la policía, de dar viajes, de buscar. Sí, claro que sí. La policía no te dice nada. Es con el marido mío entonces. Ahora no, que no, que vamos a dejar eso, que ya está cansado de ver todo el día. Y te dice, yo sé que ven a ti, pero ya lo tengo ubicado. Yo tengo la foto y todo. Ah, pues entonces vamos a notificar a la policía, si tú sabes quién es. Ya yo fui y lo notifique. Ya la policía vio y no hizo nada. Yo estoy cansada de que no hagan nada. Cansada. La policía siempre aquí. Ellos hacen las cosas cuando les conviene, pero hay que hacer algo. Eso no se puede quedar así. Yo voy a hacer justicia por mis manos. Y si tú me ayudas, me decís que me ayude, me tienes que ayudar ya. Claro que sí. Yo te ayudo. Cuenta conmigo. Contigo también puedo contar, ¿verdad? Claro que sí. ¿Tú estás seguro? Claro. Conmigo y con alguien más. Yo tengo dos panas que son gatilleros y matan a cualquiera. Yo no quiero que un gatilleros. Yo quiero hacer justicia con mis manos. Con mis manos. ¿Tú entendiste? Tranquilízate. Yo lo conozco. Yo lo voy a llamar. Incluso voy a llamar a uno de mi confianza, que parece mi hermano, para que él venga y él te explique el caso que se ha dado aquí. Ok, cuando él venga, yo te voy a explicar el plan que yo tengo. Porque tengo una foto. ¿Tú tienes la foto en prega? Sí, mire. Este es el tipo. Ok. Este es el tipo. Ah, pero yo lo he visto un par de veces en la esquina. Mira, este es el tipo. Déjame llamarlo. Pero mira que delincuente. Sí. Pero, ¿no el verás? ¿Qué al verás? Eh... Pana. Mira, estoy aquí en el parque, en la esquina. Ajá. Venga, freneme aquí. Estoy aquí con el otro pana, que siempre estamos juntos en la vaina. Venga, que tengo un caso aquí para explicarle, venga. Ok, voy para allá. Sí. Está bien. ¿En 10? Ok. Ya, yo llamé el pana mío y viene en 10 minutos. Esperemos aquí que él es mi absoluto confianza y no me falle. Él siempre está de acuerdo en todo conmigo. ¿Tú estás seguro? Porque tenemos que ejecutar ya, 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 ya. Yo tengo mi plan hecho en mi cabeza. Mira, yo sé cómo lo vamos a hacer y todo. Y ustedes me tienen que ayudar. No, nosotros te vamos a ayudar, claro. Cuenta con nosotros, tranquila. Cuenta con nosotros para todo. Para eso somos tus amigos. Eh, ¿qué es lo que es esto? ¿Qué es mi hermano? Sí, hermanito, ¿qué es lo que es? ¿Todo bien? Tranquilo, dígame, ven, ¿qué es lo que es? Yo te llamé porque tenemos, estamos planificando algo. Porque tú sabes que a la niña de ella la violó un tipo, que para mucho aquí en el parque y todo. Y tenemos una vuelta para hacérsela a ese tipo. Pues, no sé, usted sabe. Vamos a meterle mano a eso. Parece que yo siempre ando en constante vigilancia con un hijo mío. ¿Tú ves? Es por eso lo que yo te digo que yo siempre tengo que andar vigilándote porque está pasando muchas cosas aquí, así. ¿Tú sabes? Cuéntale a él el plan que tenemos para el tipo. Sí, sí. Yo tengo la foto del tipo. Este tipo. Este tipo es como que tú lo has visto, pero que no... No se acuerda bien. Inclusive el día en que vamos a contar a toda la niña, cuando la encontramos, él venía saliendo un descarado. Pero por más descarado que él sea, él me la va a pagar a mí. Claro, que él tiene que pagar como suyo. Y ya es el tiempo de tu hacer. David me dijo que tú tienes una niña. Ajá. Tu niña, tú la vas a traer y le vas a poner a jugar. Entonces, cuando él venga, ¿por qué él va a venir? Porque es un enfermo. Él es un pedófilo maniático. Él va a venir y se va a llevar a tu niña. Y ahí es que no es tu niña. Lo vamos a ganar. Lo demás del plan, se lo encuentran en el tránsito. Bueno, como tú dijiste que él es pedófilo, también podemos ponerle la carnala con el niño de él. Pero para nosotros estar de acuerdo, le pongamos la trama con el niño. Vamos a hacerlo así. Nosotros lo que queremos es meterse al tipo y darle su par de galletas. Tranquilo, pues así lo vamos a hacer. Ya que la policía no hizo nada, porque yo me cansé, ya estoy cansada y no quiero justicia. Nosotros queremos justicia por nuestra propia mano, tranquila. Vamos a ayudar ahí. Bueno, vamos arriba entonces. Vamos a organizarlo. Ya todo está ejecutado. Bien, vamos a pararnos. Ahora nos vamos a dividir en los cuatro puntos cardinales. Yo voy a llamar a mi esposo para que él esté en un lugar que nosotros no podamos cubrir. Para estar todos. Vamos a poner mano a la obra. Así que vamos a poner el niño allá y vamos arriba. Está bien, está bien. Que tiene que aparecer. Vale, papi, vamos. Espérame ahí papi, ven, ven. Espérame ahí. Ven para allá. Ven para allá. Ay, no hay para acá. No hay para acá. No hay para allá. No hay. Ya estoy aquí en posición. Está bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.